Espero que me estén pasando muy genial Bueno, hoy vamos a hacer un video mostrando todos los peluches Bueno, acá tenemos una Y acá hay otra Y miren chicos, esto es lo mejor porque es Que es suave Y acá hay otro Acá está mi prima Esta es la ropa de mi tía Y acá hay un smush Que es de la revés Bueno, espero que les haya encantado No les pudieran suscribirse Y a los muchos like, like, love, love, love Adiós chicos Espero que les esté pasando muy genial